Hola. Hace 30 años conocí a un joven farmacéutico. En aquel entonces, ganaba apenas 40 dólares semanales más comisiones por ventas. Después de 25 años, me dijo, conseguiré una pensión de jubilación y me retiraré. Le sugerí, ¿por qué no consideras tener tu propia tienda? Amplía tus horizontes y visualiza un futuro brillante para tus hijos. Quizás tu hijo desee ser médico. Tal vez tu hija sueñe con ser una gran cantante. Su respuesta fue que no tenía dinero, pero empezó a darse cuenta de que todo lo posible era alcanzable. Tomó conciencia del poder de su mente subconsciente y al comunicar ideas a ésta, encontró la forma de hacerlas realidad. Se visualizó dueño de su propia farmacia, organizando estantes, despachando recetas y dirigiendo a empleados imaginarios. Además, imaginó una cuenta bancaria creciendo. Trabajó incansablemente en esa tienda imaginaria, viviendo el papel como un actor talentoso. Actuó como si ya fuera dueño y finalmente lo logró. Renunció. Trabajó en una cadena de farmacias, ascendió a gerente y en cuatro años ahorró lo suficiente para su propia farmacia, farmacia de ensueño. Se convirtió en un éxito reconocido en su campo, realizando lo que amaba y siendo feliz en el proceso. Confiar en nuestras capacidades hace que manifestar lo que nos falta sea más sencillo. Mantén la fe. Esta mentalidad trae la confianza necesaria para seguir un camino hacia tus metas, lleno de posibilidades y oportunidades que pueden surgir de las limitaciones. El universo tiene todo bajo control. Cree que se manifestará en el momento adecuado, pues en lo más profundo yace un deseo esperando pacientemente su realización. Si te gustó este video, cuéntanos qué te pareció en los comentarios. Muchas gracias.